Hoy es un vlog super mega épico Hoy se ha liado de demonios Ay, que asco de día Lo dice por la reacción que tuvo al ver a su exnovio, porque ella sigue enamorada de Sergi ¡Sergi! Aquí escondidos los matavales Martina ha invitado el exnovio de ahí ¿Cómo estás? Te veo muy bien, ¿eh? Bueno, ¿te has echado de menos estar aquí? Yo te he echado mucho de menos ¿Cómo que le ha hecho mucho menos? Bueno, cierro aquí Vale, Sergi, yo diría de irnos ya porque como nos vea Arte, estamos colidos Te voy a confesar un secreto ¿Cómo que le va a confesar un maldito secreto? O sea, Martina ha traído al maldito exnovio de Ari Creo que en el vlog de hoy se va a liar un montonazo Pensaban que no les iba a pillar, pero... Corre, corre, corre Sergi Como Arte nos vea, nos mata Así que tienes que esconderte Ahora mismo los voy a pillar ¿Qué estarán haciendo ahí dentro? Precioso, precioso, precioso ¿Has visto a dos intrusos? ¿Has visto a dos malditos intrusos o no, precioso? ¿Me escondo aquí? Vale, quita la silla Vale Es que vete Eres el mejor perro del mundo Pero has visto a dos... Me está besando Has visto a Sergi después de un maldito mes después de que lo haya dejado con Ari Abulto ¡Con Martina! ¡Con Martina! Ah, sí, sí Vale, vale Vale, ahí no se ve ¿Estás bien? Yo sí Vale, vale Sí, estás alucinando igual que yo con Martina ¿Y qué estarán haciendo en el maldito cuarto a solas, precioso? Pues yo lo sé Que no, no me des la pata Pues nada, Max Te dejo descansar y yo voy a averiguar ¿Qué es lo que está pasando entre ellos? Bueno, yo me siento aquí Y si es harta pregunta, pues no pasa nada Lo estoy escuchando, bajan las escalas de Sergi Cállate, silencio, eh Vale, vale Tres, dos, uno Los voy a pillar ahora mismo Pero no olvides suscribiros al canal Que es todo, pero que totalmente gratis Vamos a intentar ya Llegar a los tres malditos millones de la... ¡Qué máximo, squad! Ya sabéis, vlog diario a las 8.40 Absolutamente todos los días de las liadas que pasan en casa En mi maldita vida O sea, son impresionantes Cada día más épicas y más increíbles Por lo cual, suscribiros al canal Es gratis Alarma a las 8.40 Para llegar a los primeros Porque si llegáis los primeros Dejáis un pedazo de like Un comentario Yo os daré un pedazo de corazón Igual que a este prinsichote Que es mi maldita vida entera Por lo cual, de verdad Suscribiros al canal Mirad que perro precioso No lo hagáis por vida Hacerlo por él Porque él también quiere que lleguemos A los tres malditos millones de suscriptores Y ahora sí que sí Vamos a pillar ¿Qué es lo que están haciendo Estos dos malditos niños a solas en mi cuarto? Tres Dos Uno ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah ¿Qué es lo que está pasando? Ah ¿Tú estás pasando? Ah Ah Martina, 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 Martina Martín Algo le está diciendo al detective ¡Francesco! ¡Francesco! ¡IL DETECTIVE! ¡Cuatro formatos! ¡No se ha dejado porque no hay nadie! Estoy más sola que la una ¿Estás más solo? Ya somos dos, ya somos dos, más solo queda uno Tonti Mundi suscríbete al canal, Tonti, 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 Tonti en Roma No sabes hablar italiano, no sabes hablar italiano Sí sé hablar italiano No, solo sabes hablar en italiano Bueno, yo no sé, yo no sé hablar Dice la peli de Ratatouille, de la rata esa No, no, yo no sé hablar italiano, porque yo soy harta Pero en Flam Chasco es la máquina más filoso de toda Italia Oye, ¿y por qué mi silla está ahí? Pues porque quería hacer un TikTok, el de... ¿Cómo que un TikTok? El de que te pones la silla y te sentas El de, oye, nani, nana, 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 nana Pero no me cae y tiran al suelo, entonces me he puesto la silla ¿Te has puesto la silla aquí? Sí ¿Y por qué has puesto esta maldita silla aquí, Martina? Detrás de una maldita cara, es muy feo el plano, ¿no? Pues no, quedaba bonito Sí, la verdad es que queda muy bonito, parece que estás en la cueva de Batman Es lo que quería intentar quería ser batman y quería grabar tiktok si tu molestas vale vale pues nada francesco se va a su terra tira 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 disfrutito disfrutito suscríbete al canal ya puedes salir bueno casi no se pilla ahora si no se pilla la palma encima yo me cago porque estaba se ha puesto encima la suda y yo ya 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 bueno lo más importante es que no nos pilla es que como nos pilla es que nos mata bueno hay que ser discretos tenía curiosidad si realmente Sergi le seguía gustando a Ari pues solamente decía la verdad y vamos a decirle 100% que su ex novio Sergi está con Martina en la maldita habitación a ver como reacciona y sobre todo vamos a preguntarle si le sigue queriendo a Sergi o no así que aquí lo importante es el sigilo vosotros conocéis a Arda Superman pero es turno de Arda Spiderman sigilo sobre todo sigilo al intentarlo te lo siento bueno y como estas con Ari bueno la verdad es que llevo tiempo que no hablo con ella ni nada pues normal que va a querer hablar con ese hijo de mi la verdad es que tu la ves y a lo mejor te puedes hasta desmayar y además yo soy más guapa que ella vale perfecto perfecto hola Ari has visto mis malditos poderes soy pequeño Spiderman pero que haces así tío me hace un susto de muerte no pasa nada Ari dicen que los sustos animan a las personas igual que bueno asusté a mi abuela un día detrás de una puerta y bueno pues mi abuela ya está ahí en el cementerio después de ese maldito susto es broma y la verdad me gustan mucho tus flores y tus pantalones ya tan chulos a mi también me gusta mucho tu ropa pero me falla el collar el collar si se que te lo has puesto para verme pero te tengo que coger otro o no si como quieres que me ponga el collar como el mio si vamos a juego ahí va harta que se baja cual Spiderman tu confiable hombre araña soy tu amigo y vecino Spiderman el caso Ari que te voy a confesar una cosa que la verdad es que antes de todo me mereces un maldito abrazo y antes de que te cuente lo que está pasando es me hace una preguntita bastante salseante vale porque bueno pues la gente se ha suscrito cuantos likes en este video Ari 50.000 50.000 likes a petición de esta señora ah Sergi te veo interesado no será porque te gusto es normal me lo dice mucha gente tranquilo estoy acostumbrado a ver Ari una pregunta ¿te sigue gustando Sergi tu ex novio? es una pregunta un poco rara Ari pero yo te lo quería preguntar sabes así de confianza a ver bueno si no no digo que si que si que te tengo confianza pero te sigue gustando Sergi o no a ver di la verdad en plan aquí estamos en familia la máxima squad harta hija más o menos como que más o menos pues que lo echo de menos lo extraño pero Sergi por Halloween te tendrías que empezar de ladrón porque me has robado el corazón ¿qué? lo que oyes indirecta muy directa y si no la captas es que entonces también o sea que es decir que si le gusta porque si echas de menos a una persona y la extrañas pues obviamente es que te gusta Ari pero bueno no pasa absolutamente que te guste y si te digo que está aquí oye yo para tonterías no no de verdad que no es tontería tu ex novio Sergi está aquí pero si le dije que no volviera ya pero bueno ha habido un pequeño contratiempo que resulta que está Sergi y sé que te va a enfadar mucho esto pero está Sergi en la habitación gaming a solas con Martina nuestra misión es que Ari nos vea y que Ari nos vea juntos y ojalá que Ari me mande la mierda y que la mierda seas tú cago en ella para, para Ari Ari un segundo vale, vale Ari, Ari, Ari un segundo un segundo quita, quita, quita quita, quita Ari, de verdad no la cagues no la cagues no la cagues no la cagues Max, deténla 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 aquí no ha pasado nada yo le pongo con el móvil a ver que tú hasta que sé que es una broma sí, que te digo yo te digo este precioso y yo hemos visto literalmente a que Sergi ha entrado a la maldita habitación que Sergi está en la habitación mira, yo no voy a caer en tus bromas tontas pesadas y exageradas adiós pues nada ahí se ha ido Max no sé por qué le gusta meter mucho en la cabeza mi bandita entre piernas pero hoy voy a demostrarle a Ari que Sergi 100% está en la maldita habitación aunque ella no me crea ella no me creía que estaba Sergi así que tenía que demostrárselo Ari, 100% está aquí así que 3 2 no hay nadie tío solo está asquerosa anda ya sí, caramera lo que siempre dices vamos no te despedimos chicas 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 tranquilas por favor yo que yo canso de qué no, tú sí que cansas cállate un rato que das mucha pena no, al menos soy alguno como tú que no serías nada en tu futuro chicas chicas no, que no sea nada no es mi problema es el suyo tú harta no juegues con mis sentimientos y no me vientas tío madre mía ok, ok, ok ok pues yo obviamente en ese momento pensé que me estaba vacilando y yo me cabré un montonazo porque sentía mucha impotencia sí, 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 sí queremos que irnos porque Ari y Harta casi nos pillan o sea, hay que irnos corriendo porque como nos vean no, no no Ari pensaba que yo la estaba vacilando pero no y para demostrarse lo y que Ari no se enfadase conmigo les hice una mega super trampa para Martina y para Sergi qué épico fue esto estos niños me están vacilando así que Martín ¿dónde están ahora? ahora Ari por maldita culpa de mi hermana Martina se va a enfadar conmigo está diciendo que no sé qué de los sentimientos no sé qué no sé cuánto pero es que Sergi está aquí tengo que hacerles una trampa para que Ari realmente vea que todo lo que le estoy diciendo es verdad si aparte esta silla esta silla va a su casa ahora mismo vamos así hago literalmente así es que literalmente que no se vive absolutamente nada por lo cual tarde o temprano van a tener que entrar a esta habitación si yo cojo y dejo la cámara justamente por aquí encima de la máquina de gancho los niños va a ser imposible que lo vean yo los pillaré y les daré dos opciones la primera opción es que vayan ellos a hablar con Ari y que Ari realmente me perdone y que vea que Sergi está aquí y la segunda opción es que literalmente yo a Ari le enseñe las grabaciones y ahí 100% se va a enfadar por lo cual la cámara se queda justamente por aquí y yo me voy a esconder en el armario creo que es de las misiones más raras que he hecho mi maldita vida madre mía cuántas cosas hay aquí Dios mío esto tendré que ordenarlo porque este es el armario de las misiones pero bueno así queda perfecto 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 la cosa es esperar como dice mi abuelo la paciencia es lo más importante en esta vida y que sepáis que lo estoy haciendo por vosotros porque el vlog de hoy se va a venir súper épico sobre todo cuando Ari sepa que realmente Sergi está aquí y reacciona así que nada a esperar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí ruido se la muere se entiende son ellos dos tres dos dos ¡ah! ¿qué haces? ¿dónde estás? bueno hay una cámara ahí te juro en la revista vecinal que me he aceptado he visto a Oscar y digo ¿lo voy a probar en la serie de música? oye estoy esperando aquí entre la Martina y el Sergi porque literalmente lo que no puede ser es que Martina está prácticamente ligando con Sergi ¿cómo? con el ex novio de mi hija Martina está liando con Sergi sí y ahora mismo Ari no sabe que Sergi está aquí y piensa que yo le estoy vacilando entonces dije necesito que yo que se polvea ahora Sergi y Martina vengan aquí que yo no salve y después le enseñe las grabaciones a la Ari porque es que Ari estará super empada conmigo vale entonces vamos a hacer que tú llames a una de ellas o sea tú llamas por ejemplo Martina no, no, yo no estoy yo no estoy tú apayártelas y yo me vuelvo a esconder en el armario ya sé que hacer vamos a confiar en Guille al 100% cerramos esto y aquí no ha pasado absolutamente nada y simplemente toca esperar ahora para adentro pasen, pasen, pasen vamos a jugar un standar, guys vale, vale vale que me hace enfocar me estoy mareando mareando si te está mareando si te está mareando siéntate aquí ahí, vale 3, 2, 1 suscribiros al canal y ahora sí que sí chicos habéis sido totalmente pillados habéis sido pillados y además hay una maldita cámara ahí arriba que os estaba espiando durante todo el maldito rato algo que decir Martina algo que decir y tú Sergio no, yo soy que eres un hermano muy soy que no puedes tener vida social Martina quieta a ver Sergio tú métete métete que hay interrogatorio ahora mismo ya a ver no entiendo absolutamente nada tú por qué has venido no puede venir te he ido a Sergi porque cuando tú estabas en la puerta de casa yo estaba detrás de los malditos matorrales Martina y parqué los espías porque estoy viendo que están pasando cosas muy raras que pasa puedo traer a un amigo a casa un amigo una amiga es mi amiga no, es que que pasa no puede tener vida o solo puede traer ari amigos a casa no solo ari puede traer amigos pero tampoco ari no trajo a Oliver trajo a Javi hace un montón de tiempo trajo a Sergi y yo no puedo traer a nadie pero Sergi no no vino Sergi se coló a casa como suscriptor para enamorar a me da igual es que me da igual su vida pero Martina que ari solamente ha traído a sus novios ah bueno yo puedo traer a un amigo yo no he hecho que sea mi novio yo he hecho que sea un amigo vale, vale, vale vale, vale tranquilos por favor tranquilos vamos a hablar tú y yo a solas Martina porque sé que si está Sergi y está Guille aquí sé que tú no vas a hablar yo quería saber si a Martina le gustaba Sergi o no ah que asco y esto fue lo que me dijo Martina, Martina, Martina ¿te gusta Sergi o no? bueno me parece muy mono pero no sé Martina pero tú nunca has tenido novio ¿o sí? no, no tú tranquila que Arta tiene ojos en todos lados sé que media España está enamorada tanto de ti tanto de Aria vale, literalmente media España o sea, todos los chicos de la máximo squad están enamorados de ti de Aria más de mí que de Aria vale, vale, calma entonces yo sé que tú puedes tener novio fácil pero pero no quiero ese es el problema te voy a preguntar una cosa muy fácil partiendo de la base de que a un chico que tú no conoces Martina te es nadie es miña te es nadie que cae en mi chico pero no es un chico ronco así que ya lo conoces desde hace meses pues por eso es muy pesado pero con Aria puedo traer a quien quiera igual que tú no conoces a sus novios pero ella trae a sus novios porque le sale de esto yo traigo a alguien y ya enseguida se monta el pollo pero Martina no es el pollo es la cosa es que que porque sea Alex de Aria y no puede venir o que Aria es especial ahora aquí o algo a ver es un poco raro traerte al ex novio de una chica que vive en la misma casa que vives tú sabes bueno me da igual yo ya no tenemos nada que ver ya hay mal rollo o sea me da igual más mal rollo con menos mal rollo yo con ella ni hablar ni nada vale pero te gusta ser o no te gusta ser esta carta 10 letras 10 minutos vale o sea que si te doy 5 minutos me lo vas a decir firmas pacto de hermanos pacto de hermanos en Rusia si tú firmas este maldito pacto y hacemos así 100% se tiene que cumplir y tú en este vídeo al final me vas a decir si te gusta sergi o no tenía que demostrarle a Ari que sergi si estaba y esto hice ay Ari ay Ari que me caigo ay Ari que me caigo ay no me caí no no estaba cargando el móvil no que pena de verdad ay se te va a romper el móvil ay que maldita pena Ari te tengo que enseñar una cosa desde el móvil que te va a sorprender bastante y que te va a confirmar lo que te estaba diciendo otra vez eso no? si pues Ari simplemente quiero que veas esto mira esta es Martina ¿cómo? mira esto básicamente mira ¿lo ves? ¿lo ves? no no lo veo está muy desgastado esa es Martina no es Martina mira no esta es Martina esta es Martina esta es Martina este es de otro día no es del otro día mira que por aquí hoy no te creo una y cuarenta así que Ari Sergi está ahí Martina de momento no está así que es tu oportunidad de pillarle por banda y literalmente hablar con él a solas y esto fue lo que pasó cuando Ari y Sergi se vieron después de más de un mes de dejar es que lo echaba muchísimo de menos ¿ya haces aquí? ¿ella qué? ¿por qué la traes? Sergi vivo aquí muy bien vivo aquí o sea como que pues yo no te he visto en ningún momento pues he estado en todos sitios pero tú aquí solo con Martina es verdad es un poco raro ¿no? ¿qué hacían con Martina aquí solos? no sé pero Sergi aquí has venido a ver me ha traído Martina y me ha dicho que soy muy guapo Martina solo me quiere joder la vida porque solo me odia está ahí para joderme la vida y ves harta como me quiere joder tío Martina no te odia que te calles ¿ves? no me digas eso no te he hecho nada ahora menos no te he hecho nada yo estaba tranquilamente aquí tú aceptas sabiendo que está tu ex en esa casa ¿por qué cojones le dices que sea Martina? no sé es que buscas problemas aquí no pregunte chicos en vez de discutir a ti te sigue gustando Aria un poco ¿y a ti Sergio? yo no suelto cosas que luego me puedo arrepentir de soltar cada mejor también me puede gustar Martina para mí me es una descoja si te gusta Martina si Martina te va a dejar por otro a ver yo personalmente Ari no creo que no creo que te daría igual ¿eh? ¿qué? esta vez ¿sabes que Martina me quiere joder la vida? sí, sí, sí es que me quiere joder la vida a ver Sergi yo ¿me voy? no, harta ¿me voy? harta ¿vale? tengo que hablar con Martina un segundo tú quédate aquí hablando con tu ex noviete si le hablo a arreglar las cosas no, no, si le hablo yo vamos siente que es algo arreglar las cositas aquí harta que me contase si realmente le gustaba a Sergi primero de todo que antes te lo pregunto pero no te ha quedado muy claro ¿qué haces aquí? a ver si me ha traído Martina pero tú sabiendo que estoy yo aquí ¿para qué coges bienes? no puedes quedar en mi barrio o algo ¿qué te escondes? sé que no te vea a Ari que no sé qué y luego estoy en la puerta y seguro no sé qué y me coge de la mano y me tira para adentro no, ¿y por qué entonces al menos si le vamos a un sitio no, que no está no ha entrado está en la puerta por eso cuando venga en vez de dejarte que te coja supongo que tienes fuerza ¿no? como tú decías pues cógela y le dices Martina no, está Ari no sabemos si 100% está de acuerdo tráemela dime a ver si está de acuerdo lo quiero ver porque no me fío 100% de ti porque no tú ya sabes que vale si le digo eso que no, que no es que lo ves normal tío no, pero ¿a ti te gusta Martina? ¿qué no me voy a meter a mí? me cago en Martina tío, madre mía siempre si estoy yo aquí y ella está aquí siempre tiene que hacer pam ¿no puedes hacer por ejemplo puedes hacer así? ¿colocarte en tu sitio y no meterte en la vida de los demás? Martina, Martina, Martina por lo cual me dices ya de ya si realmente te gusta Sergi o no confiésalo ante toda la maldita máximo squad un trato es un trato así que ahora te tengo que confesar que Sergi me y si queréis saber si Martina está enamorada de Sergi si o no lo tenéis todo en la primera línea de la descripción o justamente por este emoticono así que ir corriendo porque vais a flipar como siempre digo vive al máximo yo te lo dije vive al máximo mafia rusa vive al máximo somos lo más vive al máximo suscríbete al canal chau